Ya se aprobaron más de 30 mil millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania y llevamos cuatro años planteando que se apoye con 4 mil millones de dólares y hasta el día de hoy no hay nada. Así el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó a Estados Unidos por no aprobar recursos para Centroamérica. Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación. Estas declaraciones fueron parte del mensaje que López Obrador dio junto al presidente Alejandro Yamatea en Guatemala el mismo día que la primera dama mexicana asistía a una recepción en la Casa Blanca por el 5 de mayo. La gira continúa este viernes en El Salvador, resaltando la necesidad de apoyo internacional para crear oportunidades en los puntos de partida de los migrantes. Solo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración. La agencia de noticias AP reportó que Estados Unidos comenzó a expulsar a cubanos y nicaragüenses hacia México como parte de un acuerdo entre ambos países bajo el argumento del título 42 hasta el 22 de mayo, un día antes que finalice la medida sanitaria. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala